Música y mucho estilo fue lo que se vio en la entrega número 54 de los premios Grammy. Tal es el caso de los vestidos que lucían en alfombra roja, como siempre las famosas, pero la que fue muy criticada y nada elegante fue Nicki Minaj, quien lució una toga como caperucita roja recién salida de una película de terror, por eso le damos el título de la peor vestida. Pero si hablamos de buen gusto, podemos decir Paris Hilton, quien apareció como una diosa con un vestido vacil soda con transparencias y apliques dorados. Ella lució elegante, moderna, como siempre Paris Hilton sacó el título de la mejor vestida.